Un repunto importante en servicios pagados por personas no derechohabientes está registrado en el Hospital General de Zona Nº 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, desplazando así a clínicas privadas con la cobertura de hospitalizaciones, hemodiálisis, quimioterapias, consultas de especialidades y alumbramientos, entre otros. El director del Hospital General de Zona Nº 6, Jorge Adolfo Herrera Gómez, indicó que la población está buscando los servicios del Instituto a través de la Carta de Obligación de Pago, mediante la cual se comprometen a cubrir el costo de atención médica en el nosocomio. Herrera González aseguró que ha aumentado copiosamente este tipo de servicios y es muestra de la confianza que la población tiene sobre las condiciones en que se encuentra ese hospital, con una cobertura total en equipo humano y herramientas médicas. Sobre los costos, el Área de Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social establece entre las atenciones más económicas las de consulta general, en 733 pesos, y hasta 7,169 pesos por cada sesión de quimioterapia. Mencionó que son diversos los costos que manejan y se encuentran a disposición de la ciudadanía en dicho espacio. La más demandada es la hemodiálisis. Por este tratamiento, el IMSS requiere un pago de 4,633 pesos en cada sesión. El universo de servicios es amplio y la gente que requiere tiene esta opción o la del seguro facultativo, por un costo anual y atención en primer nivel durante todo un año. Toda la información sobre este esquema pueden conseguirla en la propia subdelegación del IMSS. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Georgina Salinas, El Mañana Multimedios.